El H. Ayuntamiento de Guaymas informa. Desmiente DIF Estatal a diario local que asegura que DIF Guaymas lucra con despensas. Fue Karina Zárate, directora de DIF Estatal, quien dejó en claro que el cobro de despensas que hace DIF Guaymas lo hacen todos los municipios de Sonora, ya que eso representa un apoyo para continuar con el programa en el que intervienen los tres niveles de gobierno. Cada municipio, dependiendo, es una realidad que cada municipio a través del apoyo de despensas consideran el cobro de un monto como apoyo a las despensas que se entregan. Cada municipio lo hace de forma distinta y el monto que se cobra es a criterio de cada municipio, puesto que es un apoyo para seguir con este programa que es un programa a nivel estatal en donde intervenimos los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Como parte del programa de reforestación emprendido por la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guaymas, este día la Dirección de Ecología entregó árboles al SECATI 23, lo cual fue agradecido por la dirección del plantel educativo. Administración 2015-2018. Aquí es Guaymas.